Muscari se somete al no pestañe preparado, listo, ahora Comienza a inflar nuestro clomo Muy bien, muy bien Si, sabes que dice, te aguanto, como te aguanto Claro, conmigo no van a poder Y empezó a inflarse de costado Va por el récord, va por el récord Mirá el cielo, está buscando inspiración Si querés le podés acariciar la cabecita al Chucho, eso los calma muchas veces a los participantes Es una posibilidad Mientras tanto yo le cuento a la gente que pueden ver sex Claro que sí Está buenísimo En instantes estamos contando billetes En instantes, con la gente en su casa y acá Pero muy bien Sigue cero Muscari va por la rique Quiere, quiere el primer puesto Concentratísimo Claro que sí Vamos a ver la repe Para mí me cañó, pero mucho después A ver, vamos a ver Yo diría que sí, a ver Tensado La cara de loco es importante La buena tremenda La buena tremenda